Mareluz Guilarte, que es diputada del Parlamento de Cataluña, que tiene un fantástico recorrido profesional, internacional también, es una incorporación que representa finalmente, igual, con Celestino Corbacho, con Eva y Noemí, y con todos los otros que van a venir, y eso lo voy a decir y aún no lo he dicho en catalán. Yo quiero el equipo de los mejores, quiero un equipo potente, para las políticas públicas que vamos a presentar a los barceloneses, para actuar. La degradación de la ciudad de Barcelona es insoportable en muchos sectores y para cambiar, para recuperar la ciudad, para recuperarla, yo necesito un equipo, un equipo de gran nivel, con experiencias diversas, con una visión de la metrópolis, con una visión de la ciudad y con una visión de los barrios, y sobre todo, con una gran visión humana, económica, social, cultural, social, de la gente, de la gente, de los barceloneses. Aquí está mi equipo y, por supuesto, la número dos, como los otros, como el número tres, como todos los otros, la número dos, tendrá a mi lado un papel importantísimo y estoy muy orgulloso de la incorporación de Mariluz. Muchas gracias. Muchas gracias.